Ayer, con todos los ojos del mundo encima, Venezuela llevó adelante sus elecciones presidenciales y lo que mostró como resultado es, para mí, una crisis regional de dimensiones todavía imposibles de establecer. Estamos ante una situación muy compleja a nivel regional, no solo en Venezuela, porque después de una muy sospechosa demora de más de tres horas para dar el resultado, el Consejo Nacional Electoral informó que Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato, a una reelección, había sacado el 51,2% de los votos frente a un 44,2% de Edmundo González Urrutia, el candidato referente de la oposición que levantó María Corina Machado, la política más popular en este momento de la oposición venezolana. Está denunciando la oposición un fraude histórico, un fraude que implica haber cambiado la elección de sentido, haber hecho ganador a quien no había ganado y haber, además, ocultado las actas que podrían usarse ahora para comprobar la veracidad de este resultado. Los gobiernos del resto del mundo están empezando a expresarse de modo bastante airado, contrastando esto con la reacción por ahora cautelosa de los jugadores más serios de la región. Me parece que en esos jugadores más serios hay conciencia de este abismo peligroso al que creo nos estamos asomando. Primero porque estamos en un mundo en guerra y, en todo caso, la consumación de un espacio de doble poder, una situación de doble poder en Venezuela, puede ser la puerta de entrada de esa guerra a nuestra región, a Latinoamérica. Y segundo porque uno de los contendientes de esa guerra mundial que se está librando, que es Estados Unidos, está especialmente ensaneado con una Venezuela que hace 25 años lo desafía y enfrenta por eso consecuencias como el bloqueo económico, la expropiación de sus empresas, de su oro, de todo lo que tiene afuera y la posibilidad muy restringida de comercializar su principal activo, su principal recurso, que es el petróleo. Eso es lo otro que no se puede soslayar y que tendría que estar presente todo el tiempo en el análisis. Venezuela es dueña de la principal reserva de petróleo del mundo, sacando las reservas de no convencional y sacando Arabia Saudita y su pozo petrolero infinito. Venezuela es miembro fundador de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y fue durante muchísimo tiempo el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos, este país que, como digo, ahora la considera un territorio enemigo. Ahora, el gobierno ruso y el gobierno chino felicitaron a Nicolás Maduro por su triunfo, lo hicieron en el contexto de la denuncia de fraude por parte de la oposición, y más que nada como un gesto geopolítico. Claro, son gobiernos que, en el caso de Rusia, está en guerra abiertamente con Occidente, en Ucrania, y en el caso de China está ahí, al borde, señalado por Estados Unidos como su enemigo estratégico, pero cuidando por ahora la perspectiva de que esa discusión se convierta en una conflagración a nivel internacional. Yo creo acá que se confunden dos cosas. Por un lado, la situación en Venezuela, con la cual es muy difícil también pensarla en frío, porque acá hay 200.000 de los casi 7 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela en estos últimos 15 años, sobre todo, porque iba a decir desde que gobierna Chávez, pero la verdad hay un quiebre, un parteaguas muy importante entre Chávez y Maduro, que también suele soslayarse. Chávez desafiaba a Estados Unidos, pero no entró en una espiral de represión, de proscripciones y también de deterioro económico como el que sí después tuvo Maduro. Claro, Maduro enfrentando sanciones más severas de Estados Unidos que las que sufría Chávez en su momento, lo cual también influye, por supuesto. Pero Maduro se venía aislando fuerte ya, antes de este domingo. Acá lo contó el canciller Santi Juncal el fin de semana. Por ejemplo, echó al Tribunal Superior Electoral brasileño, que iba a supervisar estas elecciones presidenciales, y que podría haber sido justamente un árbitro inapelable, un árbitro creíble en estas elecciones, y lo echó porque el propio Maduro cuestionó la fiabilidad del sistema brasileño. Dijo que las urnas electrónicas brasileñas no se podían auditar, que no eran seguras. Entonces el Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió no mandar a nadie. Fue igual, y esto me parece importante, fue igual el ex canciller de Brasil, actual asesor de asuntos internacionales, que es Celso Amorim, que estuvo todo el fin de semana en Venezuela para ver los comicios, que fue recibido el viernes por el canciller venezolano, por el canciller Iván Gil, y que en este momento está en contacto permanente con Lula. De hecho, Lula acaba de sacar, la cancillería de Brasil acaba de sacar hace dos horas, un comunicado bastante en línea con lo que sacó Estados Unidos, que fue más cauteloso de lo que se esperaba también. No se hizo eco de la denuncia de fraude abiertamente, sino que más bien pidió que las informaciones del Consejo Nacional Electoral reflejen la voluntad del pueblo venezolano, sugiriendo que no la refleja este resultado, pero tampoco especificando tanto como Milley o como Macri, que directamente salieron a pedir un golpe de Estado. Bueno, Brasil hace dos horas sacó un comunicado que dice El gobierno brasileño acoge con satisfacción el carácter pacífico de la jornada electoral de ayer en Venezuela, sigue de cerca el recuento, reafirma el principio fundamental de la soberanía popular, que debe observarse mediante una verificación imparcial de los resultados, y en este contexto espera la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de datos desglosados por mesa, un paso esencial hacia la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados particulares. Claro, lo que hizo Milley, que contrasta mucho con esta actitud cautelosa, que digo primó en Brasil, primó en Colombia, primó en México también hasta ahora, lo que hizo Milley fue, antes de que se difundieran incluso los resultados, cuando estaban demorándolos, decir por Twitter que Maduro es un dictador comunista y que se tiene que ir. Maduro dictador comunista afuera, puso en mayúsculas, y bueno, por supuesto eso lo descalifica como un posible mediador o como alguien que pueda jugar algún rol en la discusión de quién ganó efectivamente. De hecho, cuando anuncian los resultados, cuando Maduro canta victoria, tiene un parrafito para Milley, el siguiente. Hayan surgido el club de fascistas de América Latina, Milley, y a Milley le digo, Milley, no me aguantas un round, bicho cobarde, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Ya este pueblo dijo, no al capitalismo salvaje, no al fascismo. Y desde Caracas, Venezuela digo, no a Milley, no al nazi fascista de Milley. Milley, Milley, vendepatria, cobarde, no me aguantas un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, con un tipo feo además, y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ustedes no lo han visto. Ustedes ponen la cara así, ¿cómo se puede tomar en serio un fascista, un nazi como ese? Bueno, claro, en este tono es imposible cualquier diálogo serio, maduro, respecto de la estabilidad regional. De Maduro nosotros nos reímos de vez en cuando, porque le habló un pajarito y le dice cosas que le transmite Chávez desde el más allá, y hacemos bien en burlarnos porque es un pirado cuando dice eso, pero después tenemos un presidente que habla con sus perros muertos, ¿no? Y lo acabamos de votar, lo acaban de votar millones de personas, 14 millones de personas. Claro, hoy lo escuchaba a Reinaldo hace un rato discutir con Carlos Raimundi, que fue embajador allá en Venezuela, y Rey le preguntaba si le parecía una democracia, una democracia plena Venezuela. Y, claro, Venezuela tuvo una candidata proscripta. Nos contaba Santi el viernes pasado que no tiene razones muy objetivas para prohibirle la candidatura a María Corina Machado, el Consejo Nacional Electoral venezolano. Pero a la vez, en la mesa del Consejo Nacional Electoral se sientan dos representantes de la mesa de unidad democrática, que es el partido, el frente de María Corina Machado. Dos de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral son de esa mesa opositora. Y esos dos miembros se sentaron en el lugar donde se publicaron los resultados. Entonces, es cierto, hay presos políticos y hay proscripciones en Venezuela, pero en Brasil Lula fue preso político y a Bolsonaro no le decían dictador todo el tiempo. De hecho, era considerado un presidente más de América Latina y Argentina tenía relaciones cordiales con él. Después estuvo proscripto el mismo Lula en las elecciones, como María Corina Machado, cuando gana Bolsonaro. Pero antes, no después, antes estuvo proscripto de estar preso un montón de tiempo. Y cuando ganó Bolsonaro en las elecciones, nadie dijo que había fraude porque Lula no había podido participar y había tenido que poner a Fernando Haddad. Y de hecho, en Estados Unidos, también cuando perdió Trump contra Biden, denunció que hubo fraude. Y nadie le discutió a Biden su triunfo. Hoy la justicia tiene casi 100 causas por desacato e intento de incidir en las elecciones contra Trump. Entonces, esa pregunta de Rey a Raimundi de si hay democracia plena o no en Venezuela, para mí está bastante claro que no, que no hay democracia plena. Coincide en eso con Rey. Pero tampoco veo dónde haya una democracia plena en este momento. Me da la sensación de que la democracia se está devaluando en todos lados. Y además, que Milley nos venga a hablar de democracia. Milley, que tiene seis diputados que lo van a ver a Astiz, a un represor torturador condenado por delitos de derecha a humanidad a prisión, que fue electo con una vicepresidenta que está a tres centímetros de reivindicar la represión ilegal de la dictadura. Milley, justo, va a hablar de democracia. O Macri, por ejemplo, que dice en Twitter anoche, antes también de que se conozcan los resultados oficiales, pone, la mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro, Maduro debe dejar el poder. Ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo. Eso es pedir un golpe de Estado, ¿no? Ahora las Fuerzas Armadas tienen la oportunidad, qué sé yo. ¿Qué sé yo? A mí lo que me sale a decir es eso, de entrada, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde lejos es difícil ponerse en juez como se ponen algunos políticos de acá. Lo que está claro, sí, es que hay un peligro grande para nosotros. Digo, más allá de lo que pasa en Venezuela, que por supuesto es un tema que hay que tener en cuenta y al que no hay que escaparle tampoco. Yo no le escapo. Creo que en buena medida hay que discutir la diferencia entre Chávez y Maduro. Hay que discutir lo que pasa cuando un gobierno le hace frente a Estados Unidos y de repente después políticas como María Conina Machado piden una intervención extranjera. O sea, piden que invadan el país, esos países enemigos. ¿Y cómo se puede hacer un cambio real, democrático en ese contexto? Bueno, no sé. La verdad no sé. Pero lo seguro es que hay aspectos de la democracia formal que en la Venezuela de Maduro están siendo torcidos, quebrados. Y que el hecho de que un país de 35 millones de habitantes escupa 5 millones para afuera y es una gran cagada. Quiere decir que algo está muy roto ahí. Además del bloqueo que sufre ese país después de 25 años de hacerle frente a la principal potencia del mundo. Lo que hay en concreto para mí es que la democracia a nivel mundial está cada vez menos valorada. Que el mundo está en guerra cada vez más volcado a un sálvese quien pueda y cada vez más dividido en dos bandos. Además, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo de América, una de las mayores del mundo. Está enfrentada con el líder de uno de esos dos bandos que es Estados Unidos y está siendo defendida por el otro. Es un quilombo porque encima en la región no quedan árbitros. Porque en la región prima el gritarse, el tirarse nazi, feo, horrible, dictador, comunista y qué sé yo. Y se rompió toda institución que pueda hacer de mediadora. ¿Por qué? Bueno, porque el Mercosur está medio roto, difícilmente tenga posiciones unánimes en torno a esto. La Alianza del Pacífico también, las entidades que reúnen a los países del Caribe también. Lo destacaba hace un ratito Tocatlián, Juan Gabriel Tocatlián. En este contexto lo que más se va a ver horadado son nuestras instituciones. Las instituciones que justamente podrían ser, servir como instrumentos colectivos de integración y de concertación. Sobre todo en el medio de una guerra en la que ya sabemos que hay recursos que tiene nuestro país que son ambicionados por esas potencias en disputa. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.